A nombre de la Comisión de Régimen, Reglamento y Práctica Parlamentaria, vengo a presentar ante ustedes el contenido del dictamen que establece los criterios para la inscripción de honor en el recinto legislativo. La expresión de este ordenamiento forma parte de la serie de modificaciones que esta legislatura se trazó como meta. Desde su inicio con la Comisión de Régimen y Reglamento ha podido materializar. Cobra relevancia su aprobación puesto que el origen de la inscripción de letras de oro data de julio de 1823 cuando fue aprobado el decreto bajo el título Declaración de Honor de los Primeros Héroes Libertadores de la Nación y los que siguieron. Como resultado de la decisión del Congreso Mexicano para escribir sus nombres de letras de oro en el Salón de las Cortes, de esta forma las llamadas letras de oro han estado inscritas en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados desde mediados del siglo XIX. En aquel salón ubicado en Palacio Nacional, pasando por el recinto de Don Celes, que desde 1911 y hasta 1982 albergó la sede de la Cámara de Diputados, en cuyos frisos arriba de las galerías para el público se apreciaban las inscripciones y posteriormente se fueron colocando en los muros interiores. Así llegamos hasta el último Salón de Sesiones donde nos encontramos, construido hace ya 30 años en el que se encuentran plasmadas 76 inscripciones compuestas por nombres de mujeres y hombres que contribuyeron a la construcción de nuestra Nación en momentos como la Independencia, la Reforma o la Revolución. Leyendas o apotegmas que conmemoran pasajes o lugares distintivos para la historia de nuestro país. En tiempos tan inciertos para la Nación, los legisladores consideraron pertinente enaltecer el heroísmo de quienes labraron el camino para el nacimiento y consolidación de nuestra patria. Eso fue así hasta por lo menos la década de los años 60. Pasada la mitad del siglo XX, el Poder Legislativo consideró oportuno también, a través de las inscripciones con letras de oro, la labor de otros ilustres personajes e incluso instituciones que dieron luz a nuestra historia en otros ámbitos de nuestra vida nacional. Sin embargo, sin que para ello existiera una disposición o criterios definidos, bastó la apreciación y el acuerdo de quienes entonces se encontraban dotados de la investidura parlamentaria. De ahí que encontremos destacados nombres de distintos personajes como Sor Juana Inés de la Cruz, Justo Sierra Méndez, Ricardo Flores Magón o la Universidad Nacional Autónoma de México, como el Instituto Politécnico Nacional. Hasta hoy, no existen normas o algún reglamento específico que señalen los requisitos que deben contener las propuestas para las inscripciones de letras de oro en el muro de honor del Salón de Sesiones. De nombres de leyendas o apotegmas, así mismo tampoco existen criterios definidos para aceptar o para rechazar alguna inscripción. Por tal motivo, cualquier decisión en un sentido o en otro resulta controversial y los argumentos esguemidos para ello lo son también. No obstante, la Comisión de Régimen, Reglamento y Práctica Parlamentaria tiene la facultad plena para resolver al respecto, de acuerdo como lo establece el artículo 40 de la Ley Orgánica o, en su defecto, el artículo 262 de nuestro reglamento de la Cámara de Diputados. Cabe destacar que el nombre de letras de honor pasa a ser, si así se aprueba, ahora inscripciones de honor y hasta el propio reglamento nos permite hacer propuestas no sólo para este tipo de reconocimiento se realiza en el interior del Salón de Sesiones, sino también en otros sitios del recinto destinados para ello. De tal suerte que ahora se podrán honrar a mujeres y hombres que en distintas etapas de la historia de nuestro país han aportado en los ámbitos de la cultura o en cualquier otro y que en ellos se han destacado como grandes partícipes de las transformaciones de nuestra patria. Por lo anterior, la Comisión de Régimen, Reglamento y Práctica Parlamentaria se da a la tarea de presentar a ustedes este dictamen por el que se expiden dichos criterios que hoy disponemos a su consideración. De aprobarse, por este Pleno, los integrantes de la Comisión estaremos en posibilidad de resolver las iniciativas pendientes que son 32 relacionadas con la materia turnadas durante la presente legislatura y 3 que vienen de la anterior legislatura. Para ello, vamos a lograr tener reglas claras que nos permitan tomar una decisión objetiva al respecto. Por lo anteriormente expuesto, solicito a ustedes la aprobación del presente dictamen que será una vez más el reflejo de la pluralidad representada en esta Cámara en donde convergen distintas visiones de la sociedad, pero también en donde se logran consensos necesarios para avanzar en el camino de una mejor convivencia. De igual forma, a nombre de la Comisión, presento a ustedes modificación al dictamen en el artículo 5º y el artículo 8º para que se precise que solamente serán sujetos de este tipo de homenajes los ciudadanos mexicanos o ciudadanas mexicanas para efecto que no haya margen de confusión. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.